...y estamos con Cecilia Blume, una muy reconocida abogada, y vamos a conversar con ella sobre cuáles son sus impresiones sobre este KD. Cecilia, ¿cómo estás? Bien Adriana, ¿cómo están ustedes? Todos los amigos de la moda. Bastante bien, aquí vas trabajando bastante. Cuéntame un poco, ¿qué te ha parecido este KD? ¿Cuál crees que es el balance y hacia dónde podemos aterrizar lo que se ha conversado? Bueno, lo más importante es lo último que tú has dicho, o sea, hay que aterrizar las cosas que acá se hablan. Y eso es un poco la crítica no de este KD, sino de los 50 KD. Tenemos 50 KD y lo que yo hubiera hecho es un balance de cómo se empezó y dónde hemos llegado. El KD es un lugar de encuentro entre el sector público y privado, para eso se creó, y en realidad lo que se busca, o se debería buscar, es dos o tres compromisos que al año siguiente se hayan cumplido. Creo que este KD ha sido un KD bueno, en el sentido que han habido muy buenos expositores, pero a mi juicio ha sido un poco repetir las cosas que se han hecho otros años. Entonces, eso para mí me ha dejado como un sabor, y más que un sabor, una responsabilidad de todos los que venimos al KD, más los organizadores. Acá no es cuestión de echarle la culpa a los organizadores que se han matado y han trabajado estupendamente bien, sino decir qué es lo que nosotros como espectadores también queremos. En mi juicio, hay que hacer dos o tres compromisos que se pongan en práctica y se avalen al año siguiente y sea lo primero del KD del siguiente año. Eso es lo que yo siento, porque si no, estamos siempre en lugares comunes, en los siglos de ellos. Claro, es un poco como que el diagnóstico ya se ha hecho, se ha hecho varias veces, digamos, sabemos que, bueno, hay mil trabas para invertir, que el Estado tiene bastantes problemas, pero falta un poco, no sé si, conversar y justamente yo creo que llegar a esos tres, no tantos, o sea, tendrían que ser solamente dos o tres cosas concretas. Dos o tres por año y que los empresarios se comprometan junto con el Estado, porque ambos son las distintas caras de una misma moneda, para mejorar todo esto que hablamos y que falta. Por ejemplo, el tema de institucionalidad, el tema de poder judicial, el tema de reforma del Estado, todo eso habría que ponerlo en práctica. Entonces, por ejemplo, Miguel Castilla ahora anunció que se van a aumentar los sueldos a los empleados públicos, perfecto. Entonces, el próximo año, el primero de diciembre que venimos al KD, deberíamos decir, ¿se aumentaron o no se aumentaron? Dicen, ¿no se aumentaron? ¿Por qué fue? ¿Fue por un problema el Estado o fue por un problema que tenía que ver también con los empresarios? El tema de tributación, por ejemplo, el tema de responsabilidad social y apoyo que los empresarios tienen que darle al Estado. ¿Cómo los empresarios han hecho? ¿Cuál ha sido su acción de este año para ser mejores peruanos? Pues, sobre todo, para que todos abonemos en lo que menos tienen. Entonces, eso es lo que a mí me deja un sabor. Y no es este el único KD, me deja una especie de frustración final. Pero en cualquier caso, como siempre, los KD son un lugar de encuentro de gente que no ves mucho y sirven pues para... A mí me sirven, por ejemplo, estar con Juan Manuel Guillén, he estado con el presidente regional de Villanueva, hemos estado conversando con un montón de gente que no veo y que a mí me gusta ver. Y en eso es muy enriquecedor y escuchar gente tan inteligente hablar. Pero a mí me queda siempre esta cosa de lo inconcluso. Claro. O sea, me parecen cada vez incongruces. Bueno, ojalá que el próximo año podamos entonces implementar ahí las tres o cuatro acciones por tomar y volveremos a conversar el próximo año. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los amigos de La Mola. Chao, gracias.